Si, ya lo se, me tengo que cortar el flequillo Hola Youtube! Bueno, pues como podéis ver estoy en otro sitio hoy grabando Este es, os presento a mi cuarto, vale? Bueno, como podéis ver, tengo ahí la cama, mi dosel, mis cositas Y bueno, porque grabo aquí, porque como tengo el esguince muscular Para quien no se haya enterado, tengo un esguince muscular aquí en el costado No puedo hacer esfuerzos, ni coger cosas pesadas Y la verdad que el biombo pesa bastante Y no, no, paso de hacerme daño, vamos Por esa razón, por el esguince, no he podido casi grabar nada O sea, casi no, di la verdad Cheye, no ha grabado nada Come on y... Bueno, pues este Trendy va a tratar de unas botas Bueno, un par de botas que me he comprado hace nada en una web Se llama Piano39 Os lo dejo por aquí La verdad es que me han llegado súper bien Me han llegado muy bien envueltas Me gustaban un montón porque la verdad es que el estilo me encanta O sea, son botas así un poco vastas Yo adoro este estilo También me gustan las botas así altas y estilizadas Y un poquito de taconcito Pero la verdad es que mi estilo más marcado es este estilo de bota Os enseño primero esta bota que es de color camel oscuro No es ese tipo de camel clarito y chillón Que a mí la verdad es que no me gusta Y como veis el estilo es súper motero Son muy cómodas Estas son las primeras que vi Y bueno, de hecho es que hay muchas botas en este sitio Que se agotan porque es que tienes que ir detrás de ellas Hasta que consigues echarles el ratón encima La única perilla que veo es que cuesta un poco De abrir la cremallera En algunos trozos se encalla un poco Como veis, pero se puede abrir perfectamente Yo de hecho como son anchitas también de aquí Me meto el pie y me lo saco sin 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 Descremallerar Estas no las he trotado demasiado Me las he puesto un par de veces Pero son muy cómodas la verdad Tiene un poquito aquí de taconcito Aquí tiene un filo Como veis ahora que os lo enseño con más detalle Y tiene esta capa con la misma tela de la propia bota Que tapa y que no sé Lo hace así un poquito original Hebillas Como a mi me gusta en este estilo Si queréis os podéis poner cadenas por aquí Lo que vosotros queráis Están más colores Pero yo al ver este camel así Un poco más oscurito de lo normal Me gustó bastante y digo venga va Y ahora os enseño esta mini bota Es de un color beige Tiene el mismo estilo Con esta tela por aquí encima de la misma bota Hebillas y tachuelas encima de los cordones de la hebilla Cremalleras Son un pelín más bajitas que las otras que os he enseñado Estas ya podéis ver que sí que las he trotado bastante más que las otras No sé Las camel Yo la verdad es que las vi Me encantaron un montón Y estas dije bueno Un estilo así diferente Y más claritas Que yo tampoco había tenido Botas claritas Digo venga va pues Cógetelas Y la verdad es que me estoy poniendo más estas que las otras Os digo lo mismo que con estas La cremallera no me hace falta bajarla Ni nada para Para meterme el pie Porque es bastante ancho de aquí Sara Mira tía Aquí me voy a meter el dinero de la discoteca Os dejo todos los datos De los dos pares de botas Que habéis visto en este tutorial En mi caja de información La página web De la tienda online De Piano39 También os lo dejo en la caja de información Ay mirad quien ha venido Ay la Penny tesoro Me das un besito tú Me da besitos la Penny Penny Mira Mi niña más bonita ¿Verdad? Y que si tesoro mío Te salen bigotes arrugados ¿Lo sabías? Ay me da besitos ¿Me da besito? No Un besito Uno Uno Bueno pasará ya Con pelos de la Penny por aquí Dios mío Los alérgicos a los gatos No vengáis a mi casa Si os ha gustado el vídeo Poner un me gusta Suscribiros a mi canal Y si os apetece Seguirme por mis redes sociales Os las dejo todas En mi cajita de información Que son Twitter Facebook E Instagram Y ahí también os dejo Mi email Para cualquier consulta Como siempre Aquí me despido Cuidar mucho a vuestros animales Y nos vemos en el próximo tuto Bye Bye Chau Chau Chau